Lucas, ¿cómo estás? ¿Buenas? ¿Tienes noches? Noches, no sé, pero muy bien. Oye, pues como peces en el agua acá, ¿no? Con todos tus compañeros, claro, el contenido, ¿cómo vives estas fiestas? ¿Cómo las disfrutas? Pues muy contento de encontrarme con varios amigos del medio que usualmente uno se los encuentra solo en este tipo de eventos entonces es muy divertido, son muchas personalidades. Oye, tenía la oportunidad de entrevistarte en el estreno de Papás No Comeriencia y traías otro look, ese look nada más era para telenovela o eres camaleón, eso me estás buscando también. Pues no, es que la gente, la gente que me sigue sobre todo saben que me la paso cambiando de look pero ya extraño mi pelo normal, en eso estamos de vuelta y no, pues la rapada fue, fue pues un impulso pura a lo que era fue por contenido y también porque ya traía ganas pero ya, estoy de vuelta. Oye, cuéntanos sobre el outfit para venir a los Elliot ¿Cómo lo eliges? ¿Qué tan difícil es para ti o es fácil? Mira, me salvaron cuando me enteré porque yo ya llevaba rato pensando qué me iba a poner cuando dijeron no es de gala porque es el aniversario número 10 o sea, smoking, dije, perfecto creo que nunca me había puesto smoking y mira, yo estoy contento. Oye, y cuéntanos aquí son demasiados que habías contenido pero ¿con quiénes de los que vas a compartir hoy has creado una amistad? Obvio, con los vecinos los de la vecibanda son mis hermanos creo que más que contenido pues nos la pasamos juntos entonces, son mis hermanos, el borrego es que hay muchísima gente a la que quiero a la que aprecio aquí pero sobre todo a los vecinos. Oye, y ahorita que mencionas al borrego ¿qué opinas de la actitud que tienen las alfombras? que nunca quieren dar entrevistas que se porta muy pesado con la prensa pues no sabía eso pero el borrego es un amor de persona creo que es de las personas más más tranquilas, más inocentes más buenas de este mundo entonces, yo creo que le caemos mal no, no creo Chancey es un poco tímido entonces tal vez por eso como que no le gustan las entrevistas pero no, o sea el borrego cero mamón yo lo quiero mucho Oye, y finalmente ¿tú te imaginas fuera de la familia de Fede? digo, no, no no diciéndolo ya ahorita pero de repente pues llega el crecimiento y a lo mejor eso podría ser parte de no, claro a ver ellos siempre fue desde chiquitos y el plan es seguir junto a ellos durante mucho tiempo pero claro que llegarás un momento en el que cada quien haga sus cosas por su lado y se va a entender pero por eso no se preocupen porque falta mucho tiempo y si hay algo que yo sobre todo he aprendido es que puedo hacer diez mil cosas al mismo tiempo y nunca me voy a cansar y ahora sí que disfruta del presente y el presente es que estás ahí que disfruten el proyecto muchas, muchas gracias y nos vemos pronto gracias estoy en éxito igual